Nacido para triunfar, su humildad cada día, lo hace grande nuestro folclor, orgullo de su tierra, para Ancash y el Perú, aquí está nuevamente, Chilco, Chilco, el Cajacino, y bailando, bailando así, y gozando, gozando ahí, con su gente bonita. Una sorpresa de amor tuve contigo, ayer cuando nos conocimos, le dirá tu corazoncito, ahora no estás conmigo, ahora estás muy lejos. Una sorpresa de amor tuve contigo, ayer cuando nos conocimos, le dirá tu corazoncito, Ahora no estás conmigo, ahora estás muy lejos. ¡Qué fatal destino! Un día unió nuestras vidas, y ahora se paró, por ello ese corazón está sufriendo. Vamos con sentimiento, Chilco, 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 aquí, allá, en todas partes, Chilco, Chilco, el Cajacino. Una sorpresa de amor tuve contigo, ayer cuando nos conocimos, ¿qué dirá tu corazoncito? Ahora no estás conmigo, ahora no estás conmigo, ahora estás muy lejos. Una sorpresa de amor, una sorpresa de amor tuve contigo, ayer cuando nos conocimos, ¿qué dirá tu corazoncito? Ahora no estás conmigo, ahora estás muy lejos. Ahora estás muy lejos, esa fuguita. ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? Al verte tan bonita, que hermosa como una flor. ¡Sigue! ¡Sigue! ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? Al verte tan bonita, que hermosa como una flor. Riega, riega, riega esa flor, Chilco, Chilco, esa flor hermosa de ciguas, ajá, serán de charcas, de cañasbamba, zigzibamba, tal vez chinchabamba, o champón de chulín. Y las chicas, bailamos, bailamos, gozamos, gozamos, así, así. Ahí Dale, 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 dale Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Así se brinda Fernando Bayauca Así se goza con los innovadores del Chibaichi ¡Sí, sí!